Música Que gusto saludarnos en este jueves 2 de junio del 2016 Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder La tarde de ayer inició la caravana motorizada compuesta por docentes de la sección 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de Chiapas La cual visitará cinco estados de la República y durará alrededor de 10 días Con el objetivo de informar a los demás trabajadores sobre el movimiento magisterial El día de ayer se tomó protesta por parte de los nuevos consejeros electorales El primero en rendir protesta fue Oswaldo Chacón Rojas como consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Cargo que habrá de desempeñar por los próximos siete años Al final de la presente administración, los puertos de México habrán multiplicado su capacidad operativa y de carga Así lo sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el Día de la Marina El gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que las agresiones sufridas por los maestros y maestras en Comitán No quedarán impunes y dijo que el líder de la organización capturado por la Procuraduría General de la Justicia del Estado Enfrentará la justicia y se le aplicará todo el peso de la ley Para conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx O adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos En las redes sociales nos encuentra como arroba cuartopoder.mx en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope Que tenga un excelente día Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir ¡Gracias! ¡Gracias!